Para que veas que Yanely se anda metiendo con todos los hombres de la familia. ¡Le prenden los Úñiga! Nomás explícame por qué los hombres siempre quieren arreglar todo con violencia. ¿O crees que moqueteándote al nefasto del profesor ibas a cambiarlo? Ya, ya párale, Yanely. ¡Pues no! No sabes la cantidad de veces que me pasó por la cabeza a partirle la cara a este acosador, pero sabía que no iba a resolver nada. Ah, ¿y a tu manera sí se resolvió algo? Pues no, pero no por culpa mía, sino porque existe un sistema patriarcal que sigue protegiendo a tipos como este. Bueno, de pérdida le metí sus moquetazos. Y ya le he hecho pecho. Mira, no estoy de acuerdo con cómo lo hiciste, pero pues se siente bien que me quieras y me protejas. Pero no, está chido darse de golpes, ¿eh? ¿Qué, güey? ¿Este qué o qué? Pues es mi novio, Axel. Mucho gusto. Los convombrecitos que somos tú y yo vamos a tener que hablar muy seriamente, ¿eh? A ver, Genaro, ya, deja de estar de machito. Mira, no sé qué te hicieron en la cárcel, pero regresaste muy cambiado. ¡Genaro! ¿Acaso ya sabías que el galancito de tu hermana es Axel? Él es mi sobrino. Para que veas que Yanely se anda metiendo con todos los hombres de la familia, le prenden los Úñiga. ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Genaro! ¡Genaro! ¡Sí, vas a morir! ¡Ya! 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 Es que no se trata de que quieras o no. Nos tienes que decir qué fue lo que te pusiste, Julieta. Ya les dije mil veces que nada, ¿ok? Nada. Lo único que quiero hacer es dormir. Denme chance. No, Julieta. Habla. O si no, ahorita mismo pido que te hagan todos los estudios médicos necesarios. Pero tú de aquí no te mueves hasta que nos digas qué demonios te pusiste. ¿Qué? Ok. Voy a hablar. Pero nada más con mi mamá. No, Julieta. Habla ahorita en frente de los dos. A ver, a ver. Si Julieta quiere hablarlo nada más conmigo, tiene derecho a un poco de privacidad. Por favor. Está bien. Voy a estar afuera. No me vas a regañar, ¿verdad? Ay, Julieta. Es que ahorita lo único que importa es que me digas la verdad, mi amor. Porque esto va más allá de regaños o de castigos. Está comprometida tu salud. Así que hayas hecho lo que hayas hecho, es muy importante que me lo digas con todo detalle para que los médicos pues sepan qué es lo que tienen que hacer. Fue a que me hicieran un tratamiento de belleza. ¿Para qué? Porque no me gusta mi cuerpo. Estaba muy plana. ¿Y qué pasó? Me pusieron una inyección y obvio me dijeron que todo iba a estar bien, que eran cosas naturales. ¿Esto fue en el spa donde está la boutique de tu tita, Amanda? ¿Para eso le pediste dinero a tu papá para pagar esa inyección? Sí, ma. Mañana me van a cambiar a otro refugio y por cuestiones de seguridad la única que va a saber dónde está es Manuela. Sí, es lo mejor para ti. Qué bueno. Lo siento por doña Amanda. Ella se muere de ganas de verte. Me da mucha pena con ella. Siempre fue muy linda conmigo. Pero no me siento lista para verla. La conozco y se va a sentir engañada porque no le dije mi verdad. Mejor que no sepa dónde estoy. Ella te tiene mucho cariño. No creo que te juzgue. Incluso hizo todo lo que pudo para que su hijo Leandro ayudara a Genaro. Perdón que interrumpa. Dulce, ¿ya llegó tu comida? Gracias. Ya me tengo que ir, Paloma. Bye. En resumen, mi propuesta es una empresa de marketing digital apoyada con inteligencia artificial de última generación. Yo sé, sé que suena pretencioso y arrogante, pero creo que es una gran idea. Sí lo es y te felicito por tu proyecto y por tu currículum que es impecable. ¿Verdad, Carlos? Así es. Y no solo eso, también traes la mejor actitud. Gracias. Creo que podríamos trabajar muy bien. Yo también lo pienso. Creo que podemos ser un gran equipo. Pero eso sí, aún tenemos que ver más candidatos con sus propuestas. Todos traen proyectos muy sólidos y solo vamos a apoyar con capital a los mejores. Sí, yo lo sé, lo tengo claro. Yo sé que la competencia es dura, pero la verdad es que confío mucho en mi propuesta. Sé que puedo ganar. La neta que tengo las mejores intenciones con Yanely y te juro que no soy para nada como el asqueroso de mi tío. Chale, güey. Pues eso dicen todos pero a la mera ahora sacan el cobre, ¿no? Híjole, carnal. Después de lo que pasó con Dulce, ¿en serio dices eso? No me lo tomes a mal pero... Ya, 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 ya. Dijimos que no íbamos a hablar de eso, ¿eh, Yanely? Bueno, entonces a ver si luego hablamos de lo que viviste en la cárcel. Mientras yo voy a insistir en que se le haga justicia a las víctimas del profesor Zúñiga y que él no quede impune. Nosotros seguimos buscando pruebas en su contra y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Toma. Este es el celular viejo que tenía escondido mi tío. Espero que encuentres algo en él que sirva para hacerlo caer. Tengo que irme a trabajar. Nos vemos. Bye. Hoy más que nunca necesito que confíes en mí y me cuentes tus dudas, mi amor. Tú sabes que jamás me he negado a escucharte y mucho menos a aconsejarte y en especial en un tema tan delicado como este. Ya sé, pero me dio pena decirte. Julieta, ya habíamos hablado que cualquier cosa relacionada con tu bienestar a cualquier nivel debe ponerse en manos de un profesional. Tu salud no se la puedes confiar a alguien que no tiene estudios certificados, mi amor. Y además acuérdate que tú eres menor de edad y sin mi autorización no te puedes someter a ningún tratamiento. Perdón, pero no pensé que se hiciera tanto show. Es que mucha gente se aprovecha de que hay personas desesperadas por ver un cambio rápido en su físico y no tienen escrúpulos para venderles lo que sea y tienen tan poca ética que ni siquiera piensan que hay gente que puede tener una reacción alérgica o secuelas gravísimas por un tratamiento mal aplicado y sinceramente no creo que la tal de Cire tenga ninguna certificación que le permita manejar el tipo de medicamentos o lo que sea que te haya aplicado. Esa mujer te pudo haber hecho un daño mucho mayor. Eres menor de edad, mi amor. Estás en pleno desarrollo. Mamá, ¿tú crees que me vaya a poner peor? Yo espero que no. Seguramente te van a hacer análisis y lo mejor sería encontrar a la tal de Cire y nos dijera exactamente qué fue lo que te inyectó. Somos de Protección contra Riesgos Sanitarios. Estamos buscando al responsable de Spa, Susana. Ah, sí, es la señora Susana Ortega. Mire, ¿usted le da hasta el fondo? Ahí pregunta por ella y le dan todos los informes. Muchas gracias. Adelante. ¡Qué precioso! Dios mío. Y mi prima ya tiene sus añitos, no creas. Lo bueno que ya lo tuvo porque después es más riesgoso, ¿no? ¿Cómo ves? Veo que me estás echando muchas indirectas, ¿no? ¿O por qué tanta intensidad de pronto con los bebés? No, no, yo no más digo. Ay, es que está hermosa. Ay, cosita preciosa. Ay, qué bella. Hola. No quiero molestar, pero te quería contar de Pablo y su apoyo a emprendedores. Se me hizo un tipazo y según yo me fue súper. Mil gracias. Si quieres, te doy detalles. Nos tomamos un café en onda de amigos, te cuento del emprendimiento y tú de la oficina. Claro, amigo. Nos vemos en el Café La Taza, ¿va? Chau. No, no. Gracias por ver el video.